Se busca empresario para que reviva la pérgola del campo grande tras dos años de licitaciones desiertas. El ayuntamiento ahora cambia de estrategia, elimina los términos y los interesados podrán enviar propuestas y presupuestos a partir del próximo mes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Hoy, 22 de marzo, se celebra el Día Mundial del Agua y por eso Acuaval ha organizado actividades para concienciar a los ciudadanos acerca de su uso. En Valladolid, gracias a Dios, no vamos a tener ningún problema de sequía durante este verano. Como estamos viendo que puede suceder en otras zonas de España, como en Cataluña o en Andalucía. Pero no por eso debemos de realizar ese consumo agresivo de agua que pueda perjudicar en un futuro este recurso. Pablo Marcos, buenas noches. Partido importantísimo el de este domingo para Pez Solano y su equipo. Se juegan algo más que los tres puntos. Buenas noches, Ana. Por partida doble además, tanto en el individual como en lo colectivo. Por parte del conjunto blanco y violeta se enfrenta a un rival directo y tiene que empezar a ganar para no descolgarse. Y por parte del técnico, a pesar de que se ha mostrado tranquilo esta mañana en rueda de prensa, podría jugarse su propio puesto. El puesto de trabajo siempre puede costar como entrenador y más si no ganás. Y en un equipo que tenés que ascender pronto. Siempre. De fútbol. Tenés que entenderlo. Nosotros trabajamos pensando lo que va en lo positivo. Lo que va a pasar ganando este partido y lo que va a pasar después que le ganemos al otro en casa. Y lo que va a pasar es lo que tenemos que mejorar afuera. Eso es lo que está pasando por mi cabeza. Y en cuanto al tiempo, atención porque vienen cambios. De momento, estabilidad en cuanto al estado del cielo. Este fin de semana, aunque ya van a empezar a descender las temperaturas máximas, sobre todo, pero también las mínimas. Hoy se celebra el Día Mundial del Agua. La eficiencia de la red de Valladolid se sitúa cerca del 80%. Y desde Acuaval trabajan diariamente para que el agua de la capital continúe siendo una de las cinco mejores de España. Desde la entidad pública han organizado actividades para concienciar acerca de la importancia de hacer un buen uso de este recurso tan limitado. Concienciar al usuario sobre el uso responsable del agua es el principal objetivo de este día. El consumo medio por ciudadano ronda los 165 litros por persona y día y un consumo ya, incluyendo el industrial, ronda los 200-220 litros. Y aunque el consumo de los vallisoletanos está en la media nacional, hay hábitos que se deben mejorar. Hay que concienciarse que el inodoro no es el destino de esas toallitas. Si usamos toallitas hay que depositarlas en una papelera, depositarlas en la basura, porque ese es uno de los grandes problemas que tenemos a la hora de tratar el agua sucia. También el verter aceites y otro tipo de residuos por los desagües generan luego unos residuos en la red de saneamiento que generan avenidas, generan atascos. Para lograrlo, desde Acuaval han organizado multitud de actividades con motivo del Día Mundial del Agua. Una jornada de puertas abiertas en las estaciones de tratamiento de agua potable de las Heras y de San Isidro. Habrá una actividad cultural en el Museo de la Ciencia, en el auditorio, donde cuatro artistas internacionales van a ir tocando una serie de piezas musicales y a la vez un pintor vallisoletano con sus acuarelas irá poniendo imagen a esa música. Acuaval realiza una inversión media de nueve millones de euros al año para que el agua de Valladolid continúe siendo una de las cinco mejores de España. Una nueva tractorada ha recorrido esta mañana las calles de Valladolid, pero esta vez han sido los regantes los que han protestado. Se quejan del hostigamiento que sufren, dicen, por parte de la Confederación Hidrográfica del Duero. Aseguran que la gestión de la CHD no está siendo buena y por eso han presentado allí un plan con doce medidas. Para poder leer los doce puntos... Cada vez hay menos agua disponible y cada vez hay más sanciones y cada vez los agricultores tienen más problemas para regar. ¿Qué quiere decir? Que no funciona el plan hidrológico. Porque has regado una parcela que no la corresponde porque el pozo está en Adalau y la Adalau la has dado barbecho o la has cambiado de cultivo y regas la Adalau, tiene sanciones. Que se ve una clara animadversión de la comunidad de la Confederación hacia los agricultores. Se nos están poniendo trabas en los cambios de uso. No pueden dejar centenares de expedientes con el anterior plan hidrológico, no resolverlos, aprobar el nuevo plan hidrológico y denegarlos todos. Eso está hecho a mala fe. La presidenta de la Confederación Hidrográfica del Duero ha accedido a recibirles y ha escuchado esas doce reivindicaciones de los regantes. María Jesús Lafuente ha asegurado que desde el organismo escuchan a todos los agricultores por igual, pero que hay protocolos que no pueden cambiar, como las sanciones, porque las marca la ley. Eso sí, se ha comprometido a ser más flexible en algunos puntos. En algunos sí que podremos hacer algo, tener en cuenta lo tendremos todo, nosotros estamos limitados por la legalidad y hay cosas que no se podrán hacer. Se tienen en cuenta todas las alegaciones, si hay defensa, pues se tendrá en cuenta, pero no podemos olvidar que no podemos dar carta de naturaleza al incumplimiento, porque eso va en contra de los cumplidores. No se les ha restringido en ningún momento las concesiones que tenían, que también se hubiera podido hacer. A Obasa lanza una convocatoria para contratar a 150 conductores. Las solicitudes se pueden presentar online en la página web de la empresa desde hoy y hasta el 22 de abril. Más cosas. Hay cambio en la Asociación de Taxistas de Valladolid. Tras la dimisión del presidente, según Alberto Romo, el vicepresidente ha cometido falta grave al contravenir acuerdos asamblearios sin contar con el apoyo de la Junta Directiva y por eso ha decidido dejar el cargo. Desde la asociación no han querido hacer ninguna declaración al respecto. Estaba haciendo lo que no debía, lo que no tenía permiso y lo que estaba recogido en una asamblea y en un consejo rector que no se podía hacer. Y eso es falta muy grave. Presenté el expediente sancionador ante la Junta Directiva y mi sorpresa, la Junta Directiva dice que había que hacer la vista gorda, que había que esperar, que no, no, es que esto no se puede esperar porque si yo espero como presidente y un socio se entera que yo estoy tapando esto, el que va a hacer la falta grave, la falta muy grave, soy yo. Es un espacio de gran valor aquí en Valladolid pero lleva dos años sin uso. La licitación para la explotación de la pérgola del Campo Grande ha quedado desierta hasta en tres ocasiones por falta de ofertas. Desde el consistorio quieren que este verano esté en funcionamiento y por eso han presentado una nueva modalidad. El próximo lunes se abre el plazo para que cualquiera pueda presentar su modelo de negocio sin tener en cuenta las cláusulas anteriores. El canon efectivamente creo que era un cálculo que se estima, es decir, que los canones no se ponen tampoco por caprichos, pero es verdad que está desacertado, por lo tanto no vamos a figurar en esta expresión de interés, no figura ningún canon sino vamos a ver que nos ofertan y que pueden darnos a cambio de ofrecerles ese espacio. Hoy se ha inaugurado una nueva edición de la Feria de Artesanía de Valladolid, la número 31. Se encuentra en la acera de Recoletos y cuenta con 39 puestos de cerámica, alfarería y escultura. Comparte ubicación con la Feria del Libro Antiguo y de Ocasión, donde participan 18 libreros con una gran variedad de textos, ediciones descatalogadas y también de segunda mano. Aquí en Valladolid tenemos un programa de actividades muy amplio, que va desde cuentapuentos, talleres, conciertos, teatro. Además como novedad que va a haber un stand con libros descatalogados del ayuntamiento, del centro de documentación. Pues van a poder disfrutar de toda la artesanía local, van a poder aprender, hay talleres demostrativos y van a poder disfrutar comprando y paseando. Animamos a todos los vallisolitanos y todos los visitantes a que vengan a visitarnos, vengan a buscar ese libro que les falta. El Ayuntamiento de Valladolid ha presentado hoy el Plan Estratégico de Turismo Sostenible 2024-2027. Se apoya en todo lo realizado en los últimos 20 años para reforzar las potencialidades del sector. Incrementar el número de viajeros o la internacionalización son dos de sus objetivos. La falta de tradición turística, el estancamiento del turismo o una marca poco diferenciadora son algunos de los problemas que debe afrontar Valladolid para seguir potenciando su turismo. Tienen claro dónde quieren llegar. Incrementar el número de viajeros en un 25%, incrementar la estancia media en un 10%, es decir, llegar al 1,89 en 2027. El número de pernotaciones, teniendo en cuenta la evolución del sector y viendo los parámetros en los que nos movemos, de un 37% en el año 2027. Y entre su público dían a los residentes en comunidades limítrofes o mercados internacionales como Francia, Italia, Portugal o Estados Unidos. El segmento de población, los que van de los 55 a los 65 años, pero también los anteriores, de 35 a 55. Familia, amigos y deporte son los ámbitos a potenciar. Y hay ya medidas concretas. Construir una gran ruta de la madera que nos permita que, teniendo las penitenciales, teniendo el Museo Nacional de Escultura, a lo largo de todo el año podamos construir una ruta en torno a la imaginería castellana y que permita conocer también la ciudad gracias precisamente a esa imaginería. Vamos a crear un premio nacional del vino. Además, se va a ampliar el nodo turístico de Valladolid para aprovechar todos los acontecimientos históricos en los que la ciudad tuvo un papel relevante. También se apuesta por dinamizar el campo grande para que sea foco turístico. Mañana sábado a las 10 de la noche, la 8 de Valladolid, emite este concierto de marchas profesionales de la Escuela Municipal de Música Mariano de las Heras. Cuenta con la participación del compositor sevillano Espinosa de los Monteros. A continuación, a las 11, podrán ver el pregón de Semana Santa de Valladolid. Es el preludio de una programación especial que comienza el domingo y con la que llevaremos en directo hasta sus casas algunas de las mejores procesiones de nuestra provincia. Todo está listo para que comience la Semana Santa y la 8 de Valladolid te llevará al corazón de las procesiones. No solo van a ver la procesión y van a oír a las bandas, es que también van a tener testimonios de primera mano de gente que está en la calle. Conducida por Ángel Cuaresma, que tiene muy claro a quién dirige sus retransmisiones. En los que no pueden estar en la calle en ese momento. ¿Y quiénes son los que no pueden estar en la calle en ese momento? Yo creo que es muy fácil. Los enfermos, las personas mayores y los trabajadores. Una programación especial que este año comenzará el domingo de Ramos. Es el día de las cofradías, pero también es el día en el que salen los colegios. Y que llega con muchas novedades. Vamos a transmitir en directo la salida desde la Iglesia de la Antigua a las 10 de la noche, que hay cambio de horario. De la procesión de la Buena Muerte. Pero no es lo único que se incorpora este año. Vamos a hacer coincidir la emisión del Vía Crucis con el inicio, la salida y el inicio de la procesión del Santísimo Cristo de las Mercedes. Un gran programa intentará resumir lo mucho que está pasando en nuestras calles el Jueves Santo. Vamos a intentar llegar al mayor número de calles, de plazas, de rincones de Valladolid. La procesión general será la protagonista el viernes. Es la gran procesión de España. El fin de fiesta se hará el Domingo de Resurrección, con el programa Resumen desde Peña Fiel. Pues esta Semana Santa yo creo que ya no hay un solo espectador que no lo sepa. Tu mejor balcón en Semana Santa es la 8 Valladolid. Nos vamos hasta aquí la información general. A continuación, la deportiva con Pablo Marcos. No se muevan en tan solo unos segundos. Que pasen una feliz noche. Adiós.